Acérquense a mi mesa por favor, les quiero convidar de mi alegría Acérquense a mi mesa por favor, les quiero convidar de mi alegría Y sirvan más botellas de licor, que al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor, hagamos un ambiente de locura Acérquense a mi mesa por favor, hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor, y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor, cosémosla hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor, jamás saldremos vivos de este mundo La vida es una copa de licor, y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente Se acaba si la bebes de un jalón, igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor, cosémosla hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor, jamás saldremos vivos de este mundo